Los síntomas de la COVID-19 son muchos y variados y ya todos los conocemos. Fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, cansancio, afonía, pérdida de gusto y olfato o incluso el reciente ardor de estómago. Sin embargo, hay un síntoma del que apenas se habla y que se da en muchos casos de pacientes con coronavirus, la costocondritis, un dolor agudo en el pecho. La costocondritis es un dolor punzante y opresivo que generalmente se localiza en la parte izquierda del esternón. Se debe a la inflamación del cartílago que une las costillas al esternón y provoca un dolor agudo en la pared toráxica, que en muchas ocasiones genera sensación de presión en el pecho que empeora al toser o respirar profundo. La relación entre la costocondritis y el COVID-19 no es inmediata, sino que puede aparecer en pacientes contagiados de coronavirus al cabo de unos días de producirse la infección. Sus síntomas son escandalosos y pueden generar una gran preocupación entre quien lo sufre, pero pese a todo, la afección suele ser inofensiva y desaparecer por sí sola. La costocondritis puede aparecer también por situaciones cotidianas, como ejercicios intensos, levantar cosas pesadas o episodios prolongados de tos. También puede tener su origen en enfermedades como la artritis reumatoide y otras infecciones que afectan a las articulaciones.